Bienvenidos amigos, hoy hablaremos de el valioso regalo que Agustín Lara le dio a Jorge Negrete. Vamos a escucharlo. Los artistas compartían su admiración por el otro desde antes de conocerse en persona, por lo que iniciaron una sólida amistad en los años 40. Agustín Lara se proclamó gran admirador de Jorge Negrete desde que lo escuchó en la radio y las primeras películas que protagonizó, motivo por el cual decidió hacerle un regalo muy especial tras haberlo conocido personalmente. Pese a que Jorge Negrete y Agustín Lara llegaron a estar casados con la misma mujer en diferentes épocas, ambos siempre guardaron una gran admiración por el otro, algo que se manifestó en la forma en que hablaban de sus talentos y los diferentes detalles que tuvieron desde que se conocieron. Según compartió el autor de María Bonita en un texto que escribió para la revista Siempre en el año de 1956, supo de la existencia del charro cantor dentro de la estación de radio en donde ambos trabajaban. Cuando Negrete todavía estaba buscando ser reconocido artista y todavía no probaba suerte en los Estados Unidos. Para Lara, la voz de Jorge Negrete siempre fue hermosa y le era grato escucharlo cantar en la XCW. Sin embargo, el guanajuatense se fue a Nueva York con un contrato de exclusividad con la empresa cinematográfica 20th Century Fox. Pero sólo una vez se reencontraron cuando el cantautor fue contratado para trabajar en la misma cadena de radio que su colega. Pero en ninguno de estos encuentros hubo una plática o siquiera se presentaron. Fue hasta que Negrete regresó a México y que su nombre se posicionó entre los más llamativos para el público que Agustín Lara finalmente pidió reunirse con el actor. Y es que, según escribió, lo escuchó cantar la romanza de Torero de Carmen y no pudo contener su felicidad. Así que de inmediato solicitó tener una cita con él. Cuando finalmente se conocieron, compartieron la admiración que sentía uno del otro, por lo que formaron una muy buena amistad desde entonces. Ese mismo día, los cantantes se retrataron juntos y el charro cantor escribió una dedicatoria a Lara para que conservara la fotografía. Esta fotografía decía lo siguiente, para Agustín Lara, cuya amistad debe ser un timbre de gloria para todo buen mexicano. Jorge Negrete. Para el compositor, este detalle era algo muy simbólico, ya que representaba la gentileza de su colega. Por lo que él no quiso quedar mal y buscó su mejor forma de regresar este amable gesto del protagonista de dos tipos de cuidado. Así que le regaló una canción. El cortijo. Fue el tema que el flaco de oro pidió a Jorge Negrete aceptara. Le regaló la letra y pidió a Manuel Esperón que le hiciera un arreglo acorde a su voz para que lo grabara y la canción se conservara en un disco. Yo guardo el disco celosamente, con las cosas que tiene un valor superior al tiempo y a la vida, dijo el compositor. Mucho tiempo después de este regalo, se reportó que en la boda de María Félix y Jorge Negrete, Lara envió un gran arreglo floral para que decorara la mesa principal durante la ceremonia. Pues aunque su colega se estaba casando con una de las mujeres más importantes de su vida, o sea, su segunda esposa, la admiración que sentía por ambos era mayor a cualquier otro sentimiento. Cuando el autor de Noche de Ronda se enteró en 1953 del mal estado de salud del charro cantor, preocupado por no poder hacer algo para ayudarlo, buscó tener otro detalle con él, con tal de que supiera que lo acompañaba en su malestar. Pidió a Crocs Alvarado que le hiciera llegar a Jorge las últimas palabras que pudo dirigirle. En la difícil situación que atraviesas, solo hay una palabra, adelante. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.